hola amigos de youtube hoy vamos a tratar de hacer una base para una figura aquí están los materiales vamos a necesitar una pistola silicona una barra wey pero pues ahí ya tienen la mitad no sé si ocupemos dos la figura a la que vamos a hacer vamos a hacer una base esta figura de porque como ven no se queda para darse bien y para adelante y vamos a necesitar yo creo esto es como un molde de una figura que venía con una base pero quién sabe y vamos a necesitar como un plástico para abajo un pedazo de bolsa y crema que venía con una base que está en el medio de una base de la mesa y se le desee es un poco más fácil y es muy fácil de hacer esto es como una base de la mesa de la mesa con un sofá. ¡Gracias! 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 Ok, ya no hallaba cómo hacer que esta figura de Yugi, que de hecho tenía como, la figura tiene como un defecto que tiene como un pie más chico que el otro, y como vieron sí se me llenó un poco de silicona, pero ya quedó, quedó porque la base yo la había hecho para que el mono estuviera para enfrente y lo que hacía falta era que en la base le diera para atrás, o sea, para que la figura se quedara, ¿cómo te digo?, recargándose en la base para que estuviera parada, y como ven, se mira algo mal, hace falta detallito, cosas así, arreglarla poquito, pero la neta la base ahí quedó, quedó y quedó porque ya se paró, si te gustó le puedes dar like y si te puedes suscribir. Like and subscribe.